y seguimos haciendo María delirio y me sumo a esta a esta bella tarde para acompañar a todo el staff y para acompañarlos a ustedes estamos en vivo aquí desde 5 satelital a las 15 y 44 aquí en la siesta en la tarde en la tarde de 5 satelital y para y para todo el país bueno y voy a hablar con una gran artista acerca de un documental que ya está girando ya se estrenó hace un tiempo que se llama el nombrador un documental que relata que cuenta que rememora la vida del gran daniel toro uno de los músicos más prolíficos que tenemos compositores que tenemos aquí en el país bueno y justamente este sábado se va a estrenar va a estar disponible en todas las plataformas la banda sonora de la película el nombrador de la cual les estoy en la cual les estoy comentando bueno vamos a hablar con eh su hija daniela toro que la tenemos ahí del otro lado en línea cómo andamos daniela estás ahí qué tal qué tal cómo estás mariano cómo están todos ustedes por ahí muy bien muy bien daniela gracias por 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 tu tiempo bienvenidas a estas tardes de maría delirio de televisión por favor es un gusto daniela dónde estás para ubicarnos en ti en casa ahora en córdoba capital bien en córdoba capital bien en córdoba eh bueno la verdad eh felicitaciones por por este por este trabajo que que se está por por la música no por esta música que se está por estrenar en todas las plataformas eh pero yo pensaba y repasaba a medida que iba leyendo las las canciones que forman parte de esta banda sonora eh repasaba eh aquellos aquellos éxitos eh aquellos grandes éxitos de daniel y que marcaron la historia de muchos músicos eh y que no solamente tiene que ver con el folclore no porque él ha sido inspiración eh para para tantos músicos que repito no vienen por ahí del paro del folclore pero que lo reconocen como un gran autor como un gran compositor a tu padre no sí sí seguramente como vos decís la obra de papá es ecléctica y abarca diferentes géneros de hecho diferentes artistas eh de de géneros que a lo mejor no son folclore han interpretado sus canciones así que tal cual como como lo manifestás es lo que tratamos de que se que se vea también eh en la película eh de donde también participé en la producción musical y en la banda sonora en donde estoy gestioné la producción y la subida a las plataformas digitales la verdad que si uno eh hace un repaso de lo que es el el documental uno se encuentra con la participación de muchos grandes artistas muchos otros grandes artistas que se han que se han prestado para para filmar este o para participar en este documental lo cual habla también de la grandeza que tiene tu padre de todo el acervo que ha aportado a nuestro cancionero eh nacional y de lo querible también que es para otros colegas de la música ¿no? Así es así es bueno como bien decís tenemos eh figuras muy importantes dentro de la película manifestando su admiración a la obra de papá a su voz también como en el momento en que él estaba en su en el la cúspide de su carrera por ejemplo Víctor Heredia manifiesta eh eh que para él es el es uno de los mejores cantantes que que ha tenido y tiene en nuestro país ¿no? Eh entonces ese cariño y esa admiración viene de de artistas del género popular del folclore pero también del rock tenemos la participación de Ricardo Moyo tenemos una versión del Antigal de cantaba por Miguel Abuelo eh Abel Pintos también manifestando lo que significó cantar esa obra el Antigal para él en su carrera entonces eh realmente eh realmente la película tiene perlas muy lindas en cuanto a esto de que de la que se se pone de manifiesto la admiración el respeto y el cariño que se sienten por papá como artista y como persona ¿no? y bueno Ricardo Moyo también eh ha generado una una comunicación muy linda con papá vos sabés a través de de WhatsApp eh a través mío se mandan mensajes se mandan videos charlan mucho porque los dos son compositores los dos son importantes músicos así que se ha generado una cosa muy linda ahí ahora que nombrás a artistas de de otros géneros que también participan en el en el documental se me viene a la mente eh otro género que es el tango ¿no? que que el tango es digamos la música de Argentina para el mundo ¿no? pero si uno eh hace un análisis no solo un análisis si uno mira un poco la realidad ya desde hace muchos años la música de Argentina sale del norte la música que identifica a los argentinos sale del norte porque si uno eh dice bueno veamos los grandes festivales ¿cuáles son los números principales de los grandes festivales? no importa si estamos hablando de festivales en Buenos Aires o o o o en el norte pero los grandes artistas y hoy los los número uno eh vienen 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 del norte y particularmente eh eh te diría de 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 Salta ¿no? y creo que que sí me parece tan 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 meritorio eso a a a a toda la provincia porque ha sabido llevar su música a todo el país yo creo que 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 todos los argentinos a lo mejor no conocemos determinado tango pero sí conocemos por decirte zamba para olvidar ¿no? de 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 claro o otros clásicos del folclore claro totalmente bueno y esa zamba que nombras particularmente además de ser un ícono del folclore la cantan eh 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 artistas de otros géneros por ejemplo está una versión de Diego Torres con Mercedes Sosa que también Diego tuvo la 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 amabilidad de participar en la película manifestando lo que había sido para él grabar esa zamba ¿no? la conocen de todos los géneros musicales no solo artistas sino el mismo público eh es una zamba que es muy particular muy especial que tiene un algo maravilloso porque es una melodía muy bonita pero tampoco es tan difícil de cantar eh su riqueza más está en esa melodía simple y bella con esa letra que habla de 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 algo tan tan eh común que nos puede pasar a todos ¿no? como es el desamor y el 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 perder a alguien que uno quiere que uno ama esto es algo que nos nos pasa a todos y yo creo que en esa simpleza y en esa hermosura tanto de la letra como de la música es donde radica la 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 este la cuestión esta de de que se haya vuelto tan popular esta zamba en todos los géneros musicales justamente Teresa Parodi habla eh ahí justo la vemos a Teresa Parodi justamente Teresa Parodi habla en el documental de esa simpleza que vos también estás eh nombrando y de alguna forma eh como tu padre hace eh deja 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 ver su alma a través de 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 sus canciones ¿no? cómo expresa su alma ¿no? cómo la pone afuera a través de 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 canciones como estas eh samba para olvidar o o mariposa triste que 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 también llegan profundo llegan profundo en 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 todo el público ¿no? yo recuerdo particularmente estas dos canciones eh ya desde mi infancia ¿no? eh bueno eh canciones que escuchaba mi padre y que de alguna manera yo 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 y muchos de mi generación crecimos con eso ¿no? bueno vos sabés que esto que vos contás es justo lo que me cuenta muchísima gente de otras generaciones que no son la generación donde papá tuvo la cúspide de su carrera pero se sienten conectados a la obra de papá porque trascendió en a través de 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 los familiares el padre la madre que lo escuchaba y y esa música que quedó en su en sus recuerdos que muchas veces la música los aromas nos llevan a momentos importantes de nuestras vidas y es lo que vos estás manifestando entonces por eso digamos que el cariño que sentían los padres los transmiten a los hijos por ese artista que que se ha vuelto un diría yo un prócer de nuestro folclore mi papá ¿no? por eso me parece que era súper importante hacer esta esta película y también esta banda sonora porque que es un un homenaje en vida que le está disfrutando muchísimo yo veía eh un clip que grabaste con campedriños y y y realmente es un clip tan sencillo un clip que se deja transparentar eh ese esa sobremesa ¿no? eh que están todos sentados y cantando con la presencia de tu padre eso también me parece que habla un poco de la de la transparencia ¿no? es como que nos hace sentir a todos que estamos ahí sentados en alguna de esas sillas compartiendo 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 un vino y compartiendo un asado con ustedes y y y cantando frente a a a Daniel Toro ¿no? claro fíjate que ya están en las simples cosas en las canciones más simples uno puede transmitir valores ¿no? no solamente cantar por cantar sino cantar con un porqué y esto de valorizar eh mucho a a a nuestros padres a nuestra familia el compartir momentos el comer cosas ricas eh cosas que por ejemplo eso lo grabamos antes de que empiece la cuarentena y quizás con esto que pasó con esto que pasó con el COVID y toda la situación que vivimos de la pandemia eh aprendimos a a a valorar muchísimo más esos momentos eh familiares ¿no? y bueno justamente en ese video que vos comentás es lo que se muestra y y y me me encanta que 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 puedas notarlo y que que te guste verlo ¿no? eh bueno eh este sábado volviendo volviendo al documentario y la banda sonora del del documento no perdón este domingo este domingo este domingo este domingo doce se va a estrenar en 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 varias plataformas ¿no? en todas las plataformas musicales ¿es así? en exactamente en todas las plataformas eh digitales por ahí la más conocida la que la mayor usa la gente es Spotify este así que bueno lo van a poder escuchar pero también va a estar en YouTube para la gente que quiera que a lo mejor no tiene Spotify YouTube seguramente tiene todo el mundo y van a poder escuchar allí porque van a estar los temas subidos para que los puedan escuchar compartir en familia compartir a sus amigos también eh son todas obras de papá de composición de él cantadas por diferentes artistas entre ellos eh bueno la banda sonora tuvo dos partes tuvo un estreno en mayo y ahora viene la segunda parte que la estrenamos el el doce de septiembre el domingo eh pero entre todos los artistas que te voy a mencionar que están eh podemos mencionar una versión de Ricardo Moyo de cuando tenga la tierra está una versión de mi mariposa triste que canta mi hermano Miguel junto a papá con un recitado de papá eh después tenemos a los Carabajal participando después tenemos eh eh que que están teniendo eh que que están teniendo ahora están sacando mucho material nuevo que son por ahí quizás no tan conocidos pero que tienen una un material vocal muy importante eh te puedo mencionar por ejemplo que hay una versión de canción para una esperanza que es un tema muy difícil de cantar cantado por Patricio Requejo que eh lo 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 interpreta papá en el eh en la película y que vos podés ver una extensión vocal muy importante entonces era muy difícil encontrar un cantante que pudiera que pudiera hacer esa versión y hacerla bien eh y ahí estuvo mi trabajo de productora en eh en trabajar y encontrar eh esto ¿no? Después bueno hay alguna versión mía de 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 para ir a buscarte que es la primer canción de que compuso papá junto a Ariel Petrocelli eh y muchos músicos participando haciendo ahí su parte de de arreglos musicales ha quedado una muy muy linda este obra también están mis hermanos Carlos Claudio eh mi sobrina Antonella la hija de Facundo cantando así que toda la familia eh haciendo haciendo de 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 Sigue el camino que de alguna forma yo fui haciendo. Debe ser un gran orgullo, no solo para él, sino también para ustedes, seguir con ese legado. Sí, sí, es un gran orgullo y un gran disfrute que hayamos elegido todos, que haya sido tan fuerte el gen de la música, y que hayamos elegido todo este camino. Pero nunca hubo de parte de él una presión hacia hacerlo. Él acompañó cuando cada uno decidió hacerlo, con su consejo, con su amor, con su capacidad como compositor, como arreglador, como cantante, con toda esa sapiencia que tiene. Realmente siempre fue muy generoso. Es muy generoso con nosotros, sus hijos, y también con todos los músicos que alguna vez se llegan a visitarlo y le piden algún consejo. Eso tiene su grandeza de espíritu, y su alma, su corazón de músico, que se da, da el arte, lo brinda, y se vuelve popular. Daniela, ¿cómo buscamos la banda sonora tanto en YouTube o en Spotify? ¿Cómo la buscamos? Lo pueden buscar en mi canal de Spotify, que me buscan como Daniela Toro, y ahí van a ver esta subida la banda sonora parte 1 y parte 2. Y también si no, pueden poner banda sonora el nombrador, y ahí ya les va a aparecer. Tanto en Spotify como en YouTube. Algunas cositas ya están subidas en YouTube, me parece. Exactamente. Sí, sí. Algo de la banda sonora. Claro, algo de la banda sonora. La primera parte ya está subida. Ahora lo que se sube el domingo es la segunda parte, que te digo que tiene temas muy lindos, interpretados por diferentes artistas, que no era fácil porque había versiones de papá muy bien cantadas por él, y era complicado encontrar las personas que lo hicieran bien, pero con su personalidad, ¿no? Porque también eso es importante. Yo creo que un artista tiene que tener personalidad al cantar. Y mi papá tiene tal personalidad que cuando vos tomás un tema de él y lo haces propio, es complicado que no tenés que hacerlo igual. Tenés que tratar de hacerlo bien, pero con tu personalidad. Y es lo que traté como productora de buscar que cada artista se luzca en sus capacidades también. Daniela, mil gracias por esta comunicación. ¿Cómo te seguimos en las redes? Como Daniela Toro, oficial en Instagram, Daniela Toro en Facebook y también Daniela Toro en YouTube. Ahí se pueden sumar a mi canal y ver los videos que tengo y que voy subiendo constantemente, voy compartiendo materia. Así que los invito a que me sigan y estemos en contacto y me cuenten qué quieren escuchar, qué quieren ver, qué les gusta, qué no. Muchísimas gracias por tu tiempo, Daniela. Gracias a vos. Todo el éxito y felicitaciones. Nos vamos mirando algo del tráiler de El Nombrador, esta película, este documental acerca de la vida del gran Daniel Toro. Ahí vamos. Aquí estamos con Mirada Federal en este programa especial a Daniel Toro, cantautor salteño, comprometido con el paisaje y su gente. Daniel Toro, un labrador de quimeras. Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin quererte nombra, cuando el amor y el estío juegan... Toda una vida de tiempo, pero es como si uno se conociera. Para ir a buscarte... Era un espectáculo ver la gente de Garra Cofino. Y ahí es todo. Es lo que es el destino, ¿no? Esa admiración provocó después el inicio de mi carrera. Bajamos en el ascensor y ahí fue leyendo la letra. Cuando llegamos a la vereda, me dio un abrazo y me dijo, Julito, con esto ganamos Cosby. ¿Seamos para olvidar o seamos para olvidar? Me estaba contando la historia cuando yo era chiquito y yo me paraba en el espejo y decía, Solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidarte. Las melodías también tenían, subían y bajaban hasta llegar al borde del abismo y subían de nuevo. Uno puede pensar que cuando perdió la voz perdió la mitad de su alma y con la otra mitad sigue viviendo y creando, ¿no? El milagro mismo de la vida. Es indiscutible que él es la representación de siglos de una cultura americana. Sin necesidad de que se ponga un poncho y que agarre la guitarra. Se lo dedico a todas las generaciones nuevas. Eso es por la generosidad que él siempre ha tenido de compartir su música. Y eso sí es una elección, ¿sabés? Porque ha sabido interpretar su más simple sensibilidad. Soy de la Pampa, señor.